¿Un momento decisivo en mi vida? Yo creo que es un poco pronto para etiquetar un momento como ese. Creo que en cada etapa hay momentos decisivos y que te marcan de alguna manera, pero yo creo que todavía no ha habido como ese gran, gran evento que pueda decir que dividió mi vida en un antes y en un después.